Hola amigos como estan? estoy nuevamente aqui con ustedes ahora les voy a mostrar como me voy a despuntar el cabello el cabello lo traigo ahorita en capas cortas con navaja este nada mas que ya como ven me crecio bastante lo he dejado durante 6 meses porque ya lo usaba bastante corto me gustaba usarlo de aqui con mucho volumen entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles como yo me lo despunto con navaja ok? bueno vamos a empezar lo voy a hacer lo mas rapido posible para que? para que no se aburren ok? es muy facil yo lo hago mas facil para mi se me hace mas facil asi lo divido a la mitad y asi veo los lados ok? ok? ok vamos a empezar primero con esta parte para mi es mas facil cortarmelo en seco pero quiero que vean un poquito ok? ok? bueno vamos a empezar se van a comprar una de estas navajas ok? la venden donde vendan productos de belleza ok? van a tomar la ultima punta que les sobre ok? y las sacudan asi para que salgan el cabello mas corto ok? toman esto yo lo que quiero es cortarme por lo menos 3 dedos muy bien muy bien ok ya quedo? ok 3 dedos tomas una navaja y lo unico que hacen es esto y lo unico que hacen es esto hacia abajo muy bien y queda el mismo corte ok? como si lo hubieran hecho con tijera asi esquinado ahora ahora ok toman el siguiente cabello largo un poco y hacen el mismo corte muy bien muy bien y les va quedando el cabello como se lo cortaran en un salón ustedes lo pueden hacer ustedes mismos es muy fácil ok checan? ajá ok lo peinan para que salgan los cabellos que van quedando aunque aunque por lo regular con navaja es creo que hay mucho mas limpio que cortarlo con tijera ajá 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 ok lo que voy a hacer ahorita es tomar la ultima capa la ultima capa que es esta y lo unico que voy a hacer es esto la ultima capa de grafilar ahora lo estoy haciendo muy poco porque lo unico que estoy haciendo es despuntarme el cabello ok ok como a mi no me gusta que quede derecho esta parte me queda un poco derecha lo que voy a hacer es de grafilar muy bien me gusta a mi que el cabello no tenga forma pero también me gusta que que el cabello este en sus cortes parejos ahorita van a notarlo ustedes mismos cuando lo unamos así ok aqui le voy a dar otro corte muy bien muy bien ahora vamos con la siguiente vieron cuantas capas tengo verdad ok son cuatro capas y de este lado lo vamos a hacer igual de la misma forma toman su cabello ya saben checan cuanto me corte ok sacuden para que salga todo el cabello corto ok todo el cabello corto ahora peinan y cortan y cortan checaron ok vuelven a checar quedo largo wow 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 ok ok chicos ahora siguiente capa checaron cual es esta ok es muy fácil siguiente capa es muy fácil a mucha gente no le gusta cortarse el cabello con una aja porque dicen que le salgo sola muy rápido la verdad es que no es mucho más fácil práctico y la verdad queda queda bastante bastante bien ahorita yo les voy a mostrar ok ahora la última capa que tengo yo creo que es la de aquí muy bien muy bien muy bien checaron sacudir ok salio lo único que estoy haciendo es despunte solo despunte ok porque ya ya estaba un poco largo el cabello dentro de un mes me lo pienso cortar un poquito más ahora si lo voy a hacer en capas capas este checaron como va quedando ok muy bien ahora vamos a ver bien 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 ahora lo que es el flequillo yo como por lo regular siempre me lo pongo de este lado ok lo único que voy a hacer es esto para cortarme el flequillo un despunte nada más y listo checa checa no tengan miedo chicas de intentarlo es muy fácil divertido y se ahorran por lo menos 15 dólares que no y 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